Son casi las seis Será desolación si te vas Frío, vértigo y soledad De este juego que llamamos vida Que da hielo en las venas Solo viento, glacial, tanto amor Que se vuelve un desierto Frío, y tus sombras sin más El fantasma no hay compañía Que cuando el corazón se rompe Se nos congela Está el mar El alma, el cuerpo y el amor Que hoy se nos vuelve frío Quiero ser feliz, quiero respirar Y sentir el aire en mi cara Y volver a amar para caminar Como cuando tú aquí estabas Yo pensaba que esta vez Podría, pero no Me salvo del silencio de este invierno Que será desolación si te vas Frío, vértigo y soledad De este juego que llamamos vida Queda hielo en las venas Queda hielo en las venas Solo viento, glacial, tanto amor Que se vuelve un desierto Y tus sombras sin más El fantasma no hay compañía Que cuando el corazón se rompe Se nos congela El alma, el cuerpo y el amor Quiero ser el fuego en esta noche Y gritar así tu nombre Quiero ser la nadie que hoy nos parecemos Frío, vértigo y soledad De este juego que llamamos vida Queda hielo en las venas Solo viento, glacial, tanto amor Que se vuelve un desierto Frío, y tus sombras sin más El fantasma no hay compañía Que cuando el corazón se rompe Se nos confierta Se nos confierta Se nos confierta El alma, el cuerpo y el amor El alma, el cuerpo y el amor Que aún se nos vuelve Frío Frío Se nos vuelve frío Frío El alma, el cuerpo y el amor El alma, el cuerpo y el amor